Consejos de salud En esta primera entrega del Comité Sectorial de Salud del Nuevo Perú, el doctor Carlos Glave Testino, reumatólogo e internista, nos aclara algunas dudas sobre los cuidados de higiene que debemos tener durante la pandemia del COVID-19. Doctor, si una persona no sale de casa, ¿es necesario que cada vez que se lavan las manos sea por 20 segundos como mínimo? Lavar las manos es una cosa muy importante en la protección contra el virus COVID-19. El lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo es una medida poderosa para evitar el contagio con este virus, aún sin salir de casa, puesto que el virus tiene diversas formas de llegar a la casa a través de objetos, de dinero, de personas que ingresan a la casa o a través de las heces, tanto de personas con síntomas o sin ellos. Por eso es mejor asegurar el lavado muy frecuente en las manos, aún cuando nos quedemos en casa, porque es una forma muy importante para evitar el contagio. Las manos son el principal vehículo para introducir el virus en nuestro cuerpo al tocarnos los ojos, la nariz o la boca. ¿El gel antibacterial reemplaza al jabón? El gel antibacteriano puede reemplazar al jabón, solamente en el caso de que no tengamos agua y jabón. El uso del gel antibacteriano puede eliminar hasta el 99% de bacterias y virus. Sin embargo, no hay que abusar de helios en la medida en que estos pueden también ocasionar algunas infecciones dermatológicas al barrer la flora bacteriana normal que cubre nuestra piel. ¿El jabón de tocador es menos eficaz que el jabón para lavar la ropa? El jabón de tocador normal es igual de eficaz que cualquier otro jabón. Incluso los jabones antibactericidas no son mejores que el jabón de manos o el jabón de tocador. Lo importante es el lavado de toda la superficie de la piel de la mano hasta por encima de las muñecas. ¿Las mascarillas son reutilizables? De ser así, ¿qué tipo de mascarillas recomendar? Las mascarillas quirúrgicas, como los respiradores N95, son desechables. Es decir, no debemos usarlos por más de algunas horas. Máximo unas 8 horas son lo recomendable. Es importante el uso de las mascarillas sea frecuente, sobre todo cuando uno sale de casa. En la medida en que uno puede estar expeliendo, puede estar botando, botitas de saliva y esa es la forma del contagio. Las mascarillas de tela tienen algunas ventajas porque pueden ser reusadas, lavadas con agua y jabón, desinfectadas con lejía y posteriormente planchadas. Esto fue Radio Zupai. Radio Zupai. Radio Zupai. Radio Zupai. Gracias.